Esta semana fueron detenidos dos hombres que figuran como sospechosos de asaltos durante los últimos días en Pérez Celedón. Ambos hombres fueron capturados entre lunes y martes de esta semana y fueron identificados con los apellidos Murillo Calderón y Ortiz Vargas, oriundos del Valle del General. Tras ser capturados, estos dos hombres están en este momento descontando dos meses de prisión preventiva. Uno de los datos que conoció TV Sur Noticias es que ambos sujetos venían saliendo de prisión.